Muy buenas a todos chicos y bueno vamos con las noticias del Barça no sin antes estrenar nuevo patrocinador del canal Fútbol Lufo que atención a las camisetas que nos traen vamos a abrirlas porque la verdad están muy interesantes y podéis encontrar absolutamente todo ahora os cuento un poquito las novedades y las ofertas que tienen porque es increíble mirad por ejemplo que chándal hay aquí mirad que chándal del Barcelona lo puedes conseguir muy barato a un precio increíble y os voy a decir las ofertas que tenéis mirad que bonito que bonito que muchos me decís que no podéis y tal bueno los precios son los siguientes aquí veis el cupón navideño de mancuer hasta el día 15 hasta el día 15 tenéis un 12% de descuento con el código mancuer ponéis mancuer el código y tenéis un 12% de descuento que está muy bien cómo funciona esto muy sencillo si hacéis una compra de 59 euros tenéis una camiseta gratis la que queráis personalizada si queréis la del Barça si queréis la el City la del Borussia la que queráis con una compra de 59 euros tenéis una camiseta gratis personalizada más lógicamente el 12% de descuento la compra de 99 euros pues tenéis dos camisetas completamente gratis la que vosotros queráis 149 euros aquí veis tenéis tres camisetas gratis y si hacéis una compra de 189 euros que es lo que suele costar una camiseta tenéis cuatro camisetas personalizadas las que queráis completamente gratis con un gorro navideño y encima el 12% de descuento con el código mancuer aquí os dejo un poco cómo se hacen las cosas aquí lo veis para que no os perdáis es muy sencillo es muy fácil en el chat abajo podéis poner como digo el enlace de las camisetas personalizadas que queráis y os lo van a enviar creo que no hay ninguna duda que está muy bien me parece que es un chollazo por lo cual ya sabéis lo dejo todo abajo en la descripción del vídeo para que le echéis un vistazo y así tenéis vuestras camisetas vuestro chándal lo que queráis para estas navidades y no me voy a enrollar más y vamos con las noticias del barcelona porque hay temas muy 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 interesantes y lo primero la posible ruptura entre nike y el barça ayer sonoya en muchos medios de comunicación en muchos medios afirmando que posible ruptura y tensión entre barça y nike según también foot handlings que es una página que suele tener bastante razón con el tema de las camisetas de los sponsors y tal suele siempre ser los primeros en decirlo están asegurando que hay tensión y una posible ruptura entre nike y el barça esto se vaya rumoreando como bastante tiempo desde hace mucho tiempo hay bastantes rumores de que no están bien las cosas es verdad que nike nos paga 155 millones anuales pero el club cree que esta cifra está por debajo del mercado el barça considera que merece más dinero y nos tienen que pagar mucho más dicen además que hay muchos y esto lo he contrastado con gente que trabaja incluso en la tienda hay muchos problemas con los stock nike no está cumpliendo con las camisetas que tiene que entregar hay muchos problemas con los stock es decir el barcelona no está contento ni con el dinero que nike está pagando a día de hoy porque el barça considera que nos tienen que pagar más ni tampoco cómo están haciendo las cosas nike con las camisetas con el stock y con todo esto por lo cual lógicamente algo va mal algo va mal y aparte es verdad que las camisetas no se las trabajan tanto como antes y suenan ahora o new balance que es bueno una empresa que quiere también hacer las camisetas o la marca que me gusta mucho la de puma puma ahora mismo sería uno de los grandes favoritos para ser el nuevo patrocinador del barcelona y hacer las camisetas puma a mí es una marca que me gusta mucho creo que lo puede hacer muy bien tiene creo que está con el city que hace unos camisetones increíbles por lo cual yo creo que puede estar muy bonito que puma sea el nuevo patrocinador del barcelona pagarían más que nike y podemos darle un nuevo bueno pues un nuevo contraste también a las camisetas y tal como digo nike hay verdad que me gusta pero creo que se ha dormido en los últimos años por lo cual a ver qué pasa de momento hay un contrato hasta el año 2028 pero se puede romper esto por lo cual están en negociaciones nike con el barcelona es posible que renueven es posible que llegue a un acuerdo que nos dan mucho más dinero o lo que sea pero ya hay como digo news balance y puma que son los que están ahí esperando con mucho interés para ser los nuevos encargados de patrocinar a el barcelona a ver qué sucede a ver qué pasa pero bueno yo creo que puede ser interesante vamos a hablar de tres de game porque hoy sigue sin entrenarse no se ha entrenado y bueno lo normal es que no juegue tampoco contra el atlético madrid aunque da un día vamos a ver si se entrena esta tarde vamos a ver si se entrena mañana pero en principio parece que tampoco va a estar al 100% para jugar el partido contra el atlético de madrid lógicamente sigue siendo una baja importante sigue siendo una faena que no juegue es un porterazo es uno de los mejores del mundo es un portero que gana partidos que salva el equipo lógicamente no contar con él es una baja importante ahora bien iñaki peña creo que está haciendo un trabajazo que lleva unos partidos haciéndolo muy bien que está demostrando que es un muy buen portero y que por supuesto tiene nivel como para jugar en el barcelona algo que ya os dije antes no hay que ser negativos con iñaki peña iñaki peña es muy buen portero y que para suplente vamos lo hace de maravilla por lo cual máxima confianza en iñaki peña máxima confianza en que lo haga otra vez muy bien contra el atlético madrid porque ya os digo que a estas horas lo normal es que juegue en iñaki peña contra el atlético de madrid salvo que ter stegen se entrene se pruebe ve que esté bien que esté al 100% y que entre en la convocatoria a ver qué sucede a ver qué pasa y vamos a hablar también de las palabras de araujo en un evento porque bueno con todos estos rumores que había sobre araujo decisiva a quedar que si no que tal pues dice es muy especial estar en el barça y tener la oportunidad de ser uno de los capitanes estoy orgulloso y también me siento responsable tenemos grandes objetivos y estamos preparados para alcanzarlos palabras de araujo diciendo que quiere estar muchos más años aquí que quiere continuar sobre bueno ya sabéis los rumores que han sonado de que el bayern lo quería fichar de que el bayern estaba interesado en él y también equipos de la liga inglesa como chelsea liverpool evidentemente a ver es uno de los mejores del mundo para mí el mejor central del mundo actualmente evidentemente muchos equipos van a querer fichar es algo normal es algo lógico y hay que estar halagados de ello hay que estar contentos con ello ni más ni menos hay que estar muy contento pero él se quiere quedar lo tiene muy claro quiere seguir en el barcelona es uno de los capitanes está muy contento está muy orgulloso y quiere continuar aquí en el barça y el barça quiere que se quede y tiene contrato y tiene cláusula de mil millones por cual tranquilidad porque araujo no se mueve del barcelona no se mueve porque él no se quiere ir porque el barça no quiere que se vaya y está es que es así de sencillo las dos partes están súper contentos cómo se va a ir no habrá que renovarle sí habrá que mejorarle ese contrato evidentemente porque si alguien se merece que se le suba el salario es un tío como araujo que rinde bien que cumple siempre que es un líder que es un capitán lo veo perfecto lo veo perfecto en fin hasta aquí estas noticias creo que de más interesantes la posible ruptura nike barça que os parece creéis que hay que romper con ellos crees que hay que volver a renegociar y que nos paguen más crees que hay que cambiar de marca os gusta pumas sino en fin qué os parece lo de ter steven como digo máxima confianza en iñaki peña sin ninguna duda y lo de araujo jurando amor a el barcelona por lo cual mucha tranquilidad en fin que me dejáis todo en los comentarios apoyar este vídeo como siempre hacéis con un enorme like suscribiros y recordaros en la descripción aquí tenéis los camisetones que de verdad son ofertones aprovecharlo hacerme caso código vancuer nos vemos un saludo